...industriales realizaron en mayor o menor medida películas de sus actividades. Y voy a acertar algunas porque realmente la lista sería muy larga, pero incluida el INI, el Ministerio de Industria, al cual pertenecía al Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Marina, Ministerio de Sanidad y Tráfico, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Información y Turismo a través del Nodo, Ministerio de la Vivienda, Secretaría General del Movimiento, Sindicato, Sistema Femenina, Delegación Nacional de Juventudes, esto en cuanto a empresas públicas. En cuanto a empresas privadas, hay aquí algunos ejemplos para que os hagáis idea de los sectores y, digamos, que si no podemos decir que el 90% hacía producción industrial, nos acercamos casi a esa dígola. Iberacuero, por lo que se contaba, Hidroeléctrica Española, Sartor del SIL, Unión Eléctrica, Astillero de Cádiz, Barreiros, Sevillana de Electricidad, Minas de Río Pinto, Española del Zinc, Promer, que era la gallina blanca, Fuerzas Eléctricas de Cataluña, Eléctricas Reunidas de Cataluña, Eléctricas Reunidas de Zaragoza, Finanzalto, Patentes Talgo, Cristalería Española, El Águila, Estil Riva, Maquinaria de Coser Alfa, El Caserío, Codorninu, Fidstone, Uralita, Porrambas de Rivas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me inclino de que el 90% de las empresas, de una forma u otra, hacían cine, llamado industrial. Entonces, hasta aquí es un poco todo este rastreo sobre el cine industrial. Y ahora quiero deciros algunos aspectos de la historia de la destrucción del patrimonio cinematográfico. Y no voy a diferenciar entre unas cosas y otras porque he empezado diciendo que el cine industrial y el cine en general van en paralelo. Las diversas etapas de desarrollo técnico-artístico e industrial del cine han provocado la destrucción sistemática de las películas. Significa que el propio desarrollo del cine, es decir, de que las películas pasasen de cortitas a largas, de que las películas pasasen de cine mudo a cine sonoro, de que las películas pasasen de ser blanco y negro a color. Esa misma, el desarrollo industrial, motivado entre otras razones, también por la prohibición a comienzos de esos años 50 del uso de las películas de nitrato en varios países. Es decir, el desarrollo industrial, la capa que siempre ponemos hasta aquí y de aquí para allá, es ese año que oscila entre el año 51 al 55, depende de qué países, de la prohibición de uso y fabricación de material nitrato, que era el soporte frágil, el soporte autodestruible. Entonces, como decía, empezó en Estados Unidos y Canadá y algunos otros países europeos. Y esto supuso la sustitución de este peligroso material de nitrocelulosa, propenso con los años a su destrucción y con peligro de incendio, por otro de seguridad, sin peligro de su manipulación y conservación. Aunque con los años han surgido otros problemas distintos, ya no solo el color, el síndrome del vinagre, los hongos, etc., esto ha marcado claramente la diferencia en cuanto a la conservación del patrimonio cinematográfico en dos periodos, antes y después de la película de nitrato, como decía. Las primeras destrucciones sistemáticas del cine se llevaron a cabo hacia principios de los años 20. El cine se convirtió en espectáculo de masas, en una gran industria. Las películas alcanzaron una larga duración, desde pequeñitas, un punto más grande, a tener que mantener en la sala durante una hora, una hora y media, o incluso en jornadas, etc., etc., a la gente. Entonces las películas pequeñas, las películas de reportajes, las primeras películas que no tenían sentido. En Europa, la Primera Guerra Mundial hizo sus estragos. Las viejas películas ya no tenían difusión y quedaron antiguadas. No interesaban las ingenieridades que transmitían sus imágenes. Incluso se dice que el propio Méliès en 1923, arruinado, quemó las copias que había conservado y cedió todas sus cajas de negativo para que fuese el recuperador del soporte. Mientras que en el mundo el porcentaje de pérdidas del periodo de 1895 a 1915 se puede evaluar en un 80%, en España nos llega a 90%. 35% y de ahí no baja. Es decir, encontrar por 10 cosas de estas que se produjo aquí es muy, claro, muy difícil. Y en el mundo también, es decir, que no solo pasa en este país sino también en otros países más desarrollados. Con la llegada del Soloro en 1930, el espectáculo del cine cobra una nueva dimensión. Ya no se requieren músicos que acompañen la proyección, como eran los pianistas que estaban delante de la pantalla, ni comentaristas que narren o expliquen lo que sucede en la pantalla. Las salas y las caminas de proyección se modifican con el nuevo invento y las películas mudas poco a poco se van quedando anticuadas. Nadie quiere ver el cine con el tren. Comenzaron en estos años 30 las destrucciones en masa. Las distribuidoras dejan de sacar rendimiento económico a las películas mudas. Los productores no pueden tener almacenadas las copias por mucho tiempo. Nadie se interesa por el aspecto artístico, cultural o documental. No existe el archivo que demuestre interés en su conservación. No se habían creado las primotecas. Empezaron en la granesa e inglesa en los años 35, por ahí, en el 36. Nosotros, la primera aquí en este país, fue la primera y la única en el 53. Cardial resaltaba la labor de los pequeños coleccionistas interesados en guardar algunas películas de cierta importancia. Gracias a su actitud podemos hoy controlarlas en las primotecas. En cuanto al cine de empresas, ha sido fundamental la sensibilidad de algunas personas para conservar el material. El caso de Fernando, de vuestro padre, el caso de Fernando López Eptener, que yo, desde que en el año 81, muchos años antes de establecer el acuerdo entre Berdola, yo establecí contacto con él, él me transmitió un cariño hacia las películas emocionantes, que lo estoy recordando, porque él las tenía, en ese momento estaba en Zamora, estaba en Zamora y decía que las cuidaba, que tal, y que quería llegar a un acuerdo con la limoteca, pero después él ya, él dependía también de las ciertas jerarquías y no se llevó a un acuerdo, pero quedaba ahí y yo me quedé un poco tranquilo porque sabía que estaban bien cuidadas, porque él, que las había hecho, las seguía guardando y las seguía conservando y las tenía en sus estanterías y tal. Luego ya la siguiente noticia, que fue cuando establecí contacto con vosotros, es que estaban ya en Bilbao y guardadas abajo y tal, pero también estaban en estanterías y estaban. Bueno, pues como decía, si en las empresas se guardan es gracias a determinadas personas, además de contar con un espacio sobrante y olvidado donde nos molestan, que es el caso del gaitero. Yo también tuve la oportunidad de cuando fui a un festival de cine, que era un homenaje en Quijón, me dieron contacto con el director de la empresa, de las familiares, y me llevó atravesando todas las naves de Brasil, o sea, de todos aquellos almacenes donde guardaban las manzanas y tal, al final de todo eran cámaras figuríficas y allí en una esquina estaban las películas. Es decir, realmente este hombre no tenía ninguna accesibilidad, pero como no le molestaba, como estaban ya al final y eso era una excursión y se sacó al final, pues allí más o menos había permanecido y allí permanecía. Esos son ejemplos, digamos, luego veremos algunas cosas más y tal, dentro de las películas. Y muchas de las que se conservan en las filmotecas son fragmentos incompletos en un estado muy lamentable, difícil de rastorar a veces. En otros países más desarrollados los porcentajes de pérdidas son algo menos elevados, pero no dejan de ser altos también porque tienen los neoproblemas. Ellos que han tenido más producción, pero también ha pasado un poco que la industria cinematográfica ha ido más rápida de desarrollo que la conservación. Al finalizar la guerra civil, la censura del nuevo régimen vivió muchas películas rodadas en este periodo, bien en base a su temática o por el simple hecho de intervenir en algunas de ellas profesionales republicanos. La prohibición o a veces la denegación del permiso de exhibición supuso una gran pérdida ya que se condenaban a otras películas a su suerte, es decir, a su descomposición y destrucción, al impedírselas su distribución y exhibición. Quiero decir con esto que, bueno, la censura fue muy rígida, pero simplemente porque estaba firmada por tal director o por tal operador, a veces la película no volvía a retomarse. Fuese una película de impresa, fuese una película de ficción, fuese una película y por descontado el miedo suponía el que las películas saliesen de los sitios o de los laboratorios y allí acabase su vida porque nadie hacía nada por sacarlas de ahí. Otras causas de la desaparición y destrucción de películas durante estos años es el incendio que en 1945 de los laboratorios Riera de Madrid, donde se encontraban almacenadas muchas películas producidas hasta ese momento, además de las que habían sido incautadas o reunidas por el matamiento nacional de cinematografía, tras el final de la guerra civil. En ese periodo de 1936 y 1939, incluyendo películas de corto y largometraje, noticiarios, documentales y de ficción, se han localizado el 45% aproximadamente. No todas en buenas condiciones. En 1955 se deja de utilizar definitivamente en España la película de citrato. Durante estos años, 39 a 1955, se producen en España unos 660 largometrajes y unos 1.500 a 2.000 largometrajes aproximadamente. Se conservan el 80% aproximadamente de los títulos del largometraje, desconociendo exactamente el porcentaje de películas de corta duración. Pero la conservación no significa que de todas exista negativo o copia en buen estado. Significa que hay algún material generalmente en copia que pese a su mal estado físico no se destruyó en su momento. Estos años, desde el punto de vista de la recuperación, tienen una importancia especial. Son los más cercanos con respecto al cine mudo. Aún se pueden encontrar pistas de sitios donde han podido ir alguna copia. De hecho, desde que yo estoy en la filmoteca, son los años en los que a través de que si iban a la televisión mexicana o argentina a proyectarse películas de esos años 40 y tal, se han podido recuperar copias allí. Era cuando los laboratorios, aunque el original estuviese en soporte inflamable, se tiraban copias en 16.000 metros que no eran inflamables. Entonces, había unas condiciones como para que aún sigan apareciendo, también con cuenta de otras, pero materiales de esa época. Mientras que de los 30 hacia atrás es cada vez más difícil. Claro, para llevar a cabo todo esto, hemos tenido en cuenta los avatares sufridos a las películas de estos años, cuyo resumen es el siguiente que os voy a decir, porque esto es lo más terrorífico para que os hagáis una idea por lo que nos enfrentamos. Hubo cuatro incendios en los laboratorios cinematográficos y todos en Madrid. En Riera, que os hablaba antes, fue en agosto del 45. En Arroyo, que era otro laboratorio, fue en julio de 1959. Y en Madrid Film fue en 1950 y en 1972. Esto supuso la destrucción de los negativos originales de una gran cantidad de películas. No solo las de la guerra civil y las cotas mudas que se podían conservar, sino también largos y cortometrajes de esta época, incluidos los primeros 150 números de Noticiario Novo, que luego se convierten en más de 300 porque los sonidos también se fueron.